Bueno, yo le quiero agradecer a Andrés Manuel López Obrador que ha tenido hoy un día de lo más intenso. Estuvimos con los empresarios de turismo y la... es... pues este... bueno, algo parecido. ¿Cuál es entonces el proyecto Andrés Manuel López Obrador para garantizar el crecimiento económico? Tengo un loro en Palenque, un loro cabeza amarilla, es el loro de Palenque. Este... mira, un... es un asunto que tiene que ver con... este... Otra, más... de... Andrés Manuel, muchísimas gracias.